Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future y Camerino, Professional Makeup. Te invitamos a visitar el Fashion Showroom y Boutique Aravenay, donde encontrarás la maravillosa ropa y accesorios que luzco en este programa. Bienvenidos a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En esta ocasión un programa especial dedicado a la ayuda humanitaria que sigue entrando a Venezuela. Si bien no se hace de manera pública y abierta, porque sabemos todas las restricciones que ha colocado el régimen de Nicolás Maduro, esta está llegando a cada uno de los rincones de Venezuela. Yo me encuentro con Leslie Simmons, quien es una de las directoras y representante acá en Miami de la organización en que se encuentra ubicada en Texas 4 por Venezuela y que forma parte de esta coalición internacional que ya ha logrado recabar en los últimos 100 días más de 800.000 kilos de ayuda humanitaria para todos los venezolanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en perspectiva. Y gracias a ti, Gaby, por estar aquí hoy con nosotros y poder ser un puente de información para Venezuela. Cuéntanos, Regis, tienes mucho tiempo trabajando en este tema. Coméntanos un poco cuál es el balance que haces de estos 100 días y de lo que ha sido la ayuda humanitaria que has venido manejando. La verdad que en el balance, aunque pareciera que no se viera, pero el balance me parece sumamente positivo. Cuando tú dices que tenías todas las fronteras cerradas, o sea, tenías todos los accesos, vías normales para que puedan dar el de lo humanitario a Venezuela, estaban completamente bloqueadas y tú hoy después de 100 días ganas de 800.000 kilos que ha llegado a Venezuela. Además, lo más hermoso ha sido de forma cohesionada, porque en todos estos años, como tú bien dices, o sea, he venido trabajando para diferentes organizaciones y apoyando por diferentes alternativas, distintas organizaciones, pero trabajamos todas por separados. Hoy, gracias a la coalición, estamos trabajando juntos, entonces hoy los resultados se pueden ver. Como decía el diputado de Estatoleo, no es suficiente. Sabemos que no es suficiente. Cuando Co de Vida te dice que hay 18 millones de venezolanos que no tienen acceso ni siquiera a entrar al sistema de salud, o ni siquiera saber si tienen, qué tipo de condición de salud tienen. Tú dices 800.000 kilos, pareciera que no es nada, pero es bastante para lo que no se venía haciendo antes. Así que, y lo que vamos a ver de ahora en adelante va a ser muchísimo más, porque una vez que logren la cohesión, entonces los resultados van a ser mucho más positivos. Coméntanos un poco de ese trabajo que han venido desarrollando entre Florida y Texas, de esta organización en particular. ¿Cómo surge esta iniciativa y qué tipo de programas están manejando? Cuatro por Venezuela surge, como bien su nombre lo dice, fueron cuatro mujeres, cuatro venezolanas, que están en Houston y que como muchos de nosotros, o sea, tenían esa inquietud y ese deseo de ayudar a Venezuela, empezaron con muchos, en el garaje de su casa, con los amigos y bueno, evidentemente para poder formalizar los programas, para poder tener acceso a Grants había que legalizarla. Y bueno, en serio, a más cuatro por Venezuela, hoy nos sentimos sumamente satisfechas porque solamente en el 2018 se han podido llevar a Venezuela más de 54.000 libras de alimentos, más de 30.000 libras en todo lo que es medicinas e insumos, más de 14.000 libras en artículos escolares, porque hay tres vías donde trabajamos, o sea, elevación, salud y desarrollo social. Todo esto es como un paraguas para más de 180 organizaciones con las que se trabajan directamente en Venezuela. O sea, no es que nosotros tenemos los programas en Venezuela, sino que simplemente trabajamos con distintas organizaciones en Venezuela que ya tienen años para estar allí y que tienen sus programas desarrollados y lo que hacemos es que les damos los insumos para que ellos puedan seguir desarrollando sus programas. Coméntanos, la ayuda humanitaria está llegando dentro de Venezuela, es una de las preguntas básicas que se hacen los venezolanos. ¿Y cómo están haciendo sin revelar un poco lo que sería esta estrategia? Tú sabes que el diputado también, Toledo, en la red de defensa, decía que la coalición y muchas organizaciones nos hemos convertido en contrabandistas. Yo decía que yo me había convertido como en una mola y así como yo, hay otros cuantos, pues, ¿no? Pero sí está entrando, sí está entrando, no está entrando como nosotros quisieramos, porque además organizaciones como la que yo represento y como las otras que estaban aquí, que están además a nivel nacional y que están en Europa, hay algo que aprovecho el espacio que tú nos estás brindando para hacer un llamado a la empresa privada, para hacer un llamado a esos miles de voluntarios y héroes anónimos que cada día siguen dando más y más a Venezuela, a que nos apoyen para los recursos para poder enviar. Porque si bien hay cosas que se están enviando por la coalición, cada una de sus cartas sigue trabajando. Lo más costoso es el envío. Y ese envío tiene que ser marítimo con todas estas restricciones. Ya, lo habló de la gente, hasta la semana pasada se utilizaba vía aérea, vía marítima, o sea, por diferentes vías. Pero hoy, por lo generalmente, la vía marítima, como consecuencia de la organización de los vuelos para líneas aéreas, banderas venezolanas, para líneas aéreas, banderas norteamericanas, de las carreras, pues la marítima y otras vías que tienen que ser las que se sigan utilizando. Pero para eso se necesitan recursos. Hay miles de venezolanos que vivimos en la diáfora que siguen colaborando con insumos. Pero también requerimos aquellos que puedan... Mire, yo tengo una historia con la señora Beatriz Martínez de la Fundación Amigos Internacionales de Niños con Cáncer. Y una niña una vez le donó un dólar. Y la niña con su carita muy humilde le dice, es todo lo que tengo. Y la señora Beatriz le contestó, pero ayer yo no lo tenía. O sea, un dólar, diez centavos, cinco centavos. Oye, escucha una historia increíble. O sea, el presidente Trump, entre los fondos que está utilizando para la construcción del muro, está utilizando los pennies y los nines que nosotros los pasajeros a veces dejamos en las canastas cuando tienen que pasar por el ITSA. Tres millones de dólares en un año. Esas moneditas que se quedan... Esas moneditas que una vez se me quedaron diez centavos, se me quedaron cincuenta. Tres millones de dólares. Imagínate tú si todos nos pusieramos solamente a recoger los nines que se nos quedan con los tres centavos que se nos quedan con los dos centavos. Cuéntanos cuál es la mejor vía para llegar a ustedes, llegar a la coalición para ayudar. Por ejemplo, una empresa de carga que quiere justamente colaborar, cuál es la mejor manera de hacerla. Bueno, yo los invito a que nos sigan por nuestras redes sociales. Arroba cuatro en letras por Venezuela. Todo en letras. Cuatro por Venezuela. En todas las redes sociales estamos. O en nuestra página web Cuatro por Venezuela.org. Y en la coalición están las oficinas que están aquí en el Doral. Y a través de la coalición también pueden llegar directamente a nosotros. O con cualquier otra ONG con la que se sientan identificados. Porque eso es importante. O sea, que uno se siente identificado como un programa en particular. Pero la ventaja es que nosotros trabajamos con esos tres programas. O sea, educación, salud y desarrollo social. ¿Qué ha sido lo más difícil de todo lo que ha ocurrido en estos últimos 100 días? Los recursos para enviar los insumos a Venezuela. Eso es lo más difícil. Porque a pesar de que hay empresas de carga que se han portado extraordinariamente bien. Pero bueno, ellos también tienen que sustentir. Entonces, es un costo que es bastante elevado para las organizaciones que no son autosustentables. Sino que se sustentan por el apoyo que pueda brindarnos la comunidad. Cuéntanos un poco la organización interna en Venezuela, sin revelar muchos detalles. Cada vez está más organizado. Se habla de más de 100 organizaciones entre religiosas y civiles. Que están justamente recibiendo ese ayudo humanitario y llevándolo a todos los Estados Unidos. ¿Sabes que la ventaja y el beneficio de esas 104, como decía el diputado Estelete Toledo, es que ellas tienen muchos años trabajando por su cuenta y están preparadas para el día de... Porque nosotros nunca hemos dejado de soñar. Nunca hemos dejado de soñar que esto que se está haciendo hoy de una forma masiva, porque lamentablemente hemos ido involucionando, en vez de evolucionar, al sentarse todos juntos, a cuanto a todos sus programas y los diferentes proyectos que tienen para... la infraestructura, la recuperación de los hospitales, la recuperación de las carreteras, porque además no vamos a hacer nada con recuperar el hospital, si yo no voy a tener como accesar. La recuperación del parque automotor y de transporte de Venezuela. Entonces, es hermoso el trabajo que han venido haciendo y por supuesto que siguen requiriendo este recurso, como usted decía hace un momento, se sigue requiriendo voluntad de muchos países para que eso lo podamos ver masivamente. ¿Los países siguen colaborando? ¿Hay todavía una comunicación activa? Sí, cómo no, cómo no. Tuviste justamente en este buque hospital que llevaron los americanos en un momento. Coméntanos un poco esa experiencia y si tú crees que eso se debe repetir en el futuro cercano, ¿realmente es efectivo para ayudar a por lo menos las personas que están en las fronteras? Absolutamente. Yo tuve la enorme bendición de estar durante 10 días en el buque hospital del US in Comfort, en la misión Enduring Promise, el año pasado, o sea, en noviembre, en Río Hacha. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estar en una reunión con el Comando Sur, con el Salvador de los Estados Unidos de Colombia y ese Ministro de Salud, muchos manifestaron que deseábamos ver ese buque algún día frente a las aguas de Venezuela. Y ellos nos manifestaron que lo íbamos a ver. Solamente en Río Hacha se atendieron a más de mil 500 pacientes de diferentes condiciones, básicamente muchos de ellos eran un sistema de catarata, las personas mayores, o sea, yo nunca pensé que el poder operar una catarata para una persona mayor, sobre todo, que le devolvieran la vista podía ser algo de tanto beneficio, de tanto agradecimiento. Un señor que tenía 10 años más de 10 años que no veía y estaba feliz de poder verlo a sus hijos. Y para el venezolano que entraba muy nervioso porque además la parte logística era, o sea, que entrabas en helicóptero o al barco y después volver, eso evidentemente te pone muy nervioso, o sea, eso te entresa. Pero en lo que escuchaban la voz de tú y digas como venezolano, que eran venezolanas, te sentías en casa. O sea, eso para mí es una sensación demasiado especial. Un compañero voluntario decía que para él era como un carrusel de emociones, porque una de sus responsabilidades era esta barrera, recibir a los pacientes, hacerles el ingreso y después despedirlos cuando ya se iban. Entonces él pasaba entre la alegría de recibirlos y la emoción de reconocer que es un venezolano, que además es un venezolano que me está recibiendo, y después la tristeza de decirle, chao, porque tuviste... Los pacientes que entrabamos al rato que iban a ser operados, nada más que estaban de felicidad, llegaban el día que lo operaban y después de que iban, o sea, tres días que compartiste con Venezuela, porque además estuvo cada uno de nosotros en el tránsito de Venezuela, y de repente se bajan y dicen, me vuelvo a quedar como huérfano de mi país. Ahí ha sido una experiencia súper enriquecedora, pero no ha sido emocionalmente de las más dificultades. Tú que has justamente estado en ese hospital, que has sido mula para dejar en llevar la ayuda humanitaria a Venezuela, ¿qué mensaje le das al venezolano que está ahí adentro, que quizás en ese punto no ha llegado la ayuda humanitaria? ¿Qué mensaje de esperanza le podrías dar? La fe nunca la podemos perder. Yo amo los amaneceres, porque los amaneceres nos dicen que hoy es un día, es un día nuevo, es un día de esperanza. Yo sé que a lo mejor pueden decir que es muy fácil para mí, desde la diáspora, decir que debemos mantener la fe, porque no estoy viviendo el problema de la electricidad, porque no estoy viviendo el problema de la falta de combustible. Pero yo creo que vamos tan mal que vamos muy bien. Así que no perdamos nunca la fe. Son las palabras de Leslie Simons, somos una trabajadora incansable de este tema de la ayuda humanitaria, que forma parte de la coalición, y que adicionalmente representa acá en Florida, a cuatro por Venezuela, esta organización no gubernamental que tiene sede en Texas. Vamos a continuar entonces con más entrevistas sobre el tema de la ayuda humanitaria, que sí está llegando adentro de nuestro país. Continuamos en este programa especial justamente analizando el trabajo de todas esas organizaciones no gubernamentales, de todos esos venezolanos que dentro y fuera han seguido trabajando por llevar la ayuda humanitaria del país, no solamente desde este año, un trabajo que se ha prolongado por más de cinco años. Nos encontramos con a Marisol Giegues, quien es la directora y fundadora del programa de ayuda humanitaria Venezuela, y quien justamente es esa gran coordinadora de lo que ocurre acá en Estados Unidos, parte de Europa. Quería que nos comentaras y le explicaras un poco a los venezolanos cómo es el trabajo, cómo han venido organizándolo. Primero en el pasado, porque no es un asunto nuevo, y cómo lo han hecho a través de la coalición a partir de esto. Bueno, efectivamente, desde que comenzamos, recibimos todos estos insumos médicos, y en el último año hemos impulsionado la parte de alimentos no perecederos, especialmente fórmulas y alimentos pediátricos para los niños en desnutrición, que hoy en día tenemos lastimosamente casi un millón trescientos mil niños, hay que recordar mi cifra, un millón trescientos mil niños en estado crítico de desnutrición. Pues bien, recaudamos todos estos insumos, medicinas de receta, medicinas de mostrador, insumos hospitalarios, o quinquirúrgicos, vitaminas, primer morcillo, etcétera. Los clasificamos acá en Miami, que es donde tenemos los tres centros de acopio, grandes centros de acopio, los clasificamos, los colocamos en el inventario, y finalmente los enviamos y los entregamos en Venezuela a instituciones que son aprobadas por el gobierno americano. ¿Por qué hago esta, digamos, salvedad? Porque las ONGs que hacemos vida activa, tanto en Estados Unidos como en Europa, tenemos que cumplir con las regulaciones de cada país donde tenemos la vida activa. En el caso de nuestros Estados Unidos, y sobre todo aquellas ONGs que tenemos en el estatus 5113, es muy importante cumplir con una serie de requisitos del gobierno americano. Entre ellas está no poder ayudar a instituciones del Estado, como tampoco el sector privado. Es por eso que todas las ayudas que nosotros recaudamos y clasificamos van dirigidas a instituciones sin fines de lucro. Y trabajamos, muchas de estas instituciones son administradas por congregaciones religiosas. Entonces podemos ver, por ejemplo, que en el caso de instituciones hospitalarias, tenemos una alianza muy fuerte con la Fundación San Juan de Dios, Padre Machado, Madre Teresa de Calcuta, como verás, el deporte es muy religioso. Luego ayudamos a gobiernos universitarios, grupos antipersoncillos, casas, hogares para niños, para adultos, en fin, son 100 en total al sol de hoy. ¿Qué es lo que hemos hecho con la coalición? Bueno, con la coalición hemos hecho una alianza para poderle, para podernos ayudar a montar la logística, la recaudación, no solamente en Miami o en algunas ciudades de Florida, sino en otras ciudades de los Estados Unidos. Con esto lo que quiero decir es que el conocimiento, la violencia, la trayectoria que tenemos haciendo esto, la estamos compartiendo con la coalición para que podamos trabajar todos de forma ordenada y hacer lo mismo para todas aquellas ONGs que se quieran seguir sumando a esta logra que hemos venido desarrollando en todos estos años acá en Florida y, bueno, en otras partes del país y en Europa. Cuéntanos un poco lo que ha sido más difícil de poder justamente recabar esa ayuda humanitaria y lo que tú pedirías para que esto siga creciendo. Bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros acá en Estados Unidos manejamos seis campañas de recaudación. Justamente la más complicada para nosotros es la de Medicinas de Receta. La campaña de Medicinas de Receta es una campaña con la cual nos ha tocado trabajar de forma, digamos, más arriba porque la gente tiene miedo de donar el TAROS que contiene el nombre del paciente, el nombre del médico y el derecho del médico. A pesar de que ofrecemos una y otra vez eliminar, borrar, tachar toda esa información para que la persona no tenga temor y nos pueda entregar ese TAROS de Medicinas parcialmente utilizado, no vencido, obviamente, y lo podemos enviar a Venezuela. Esta campaña es muy fuerte en Europa, tanto en Italia como en España. En Europa, la campaña de Medicinas de Receta es muy fuerte, pero para Estados Unidos es la que más nos cuesta, definitivamente. Sin embargo, nos seguimos insistiendo. Cuéntanos cómo pueden ayudar, cómo pueden acercarse a su organización o a otras organizaciones. Les pedimos que, por favor, siempre vayan a nuestras redes porque aquí podemos estar horas hablando de la labor que hemos hecho. Las preguntas siempre van a resultar en lo mismo. ¿Cómo llegan las ayudas? ¿A quiénes han ayudado? ¿Cómo hemos hecho para lograr penetrar todos estos obstáculos de impuestos por el mismo régimen? Bueno, nosotros les pedimos, por favor, que vayan a las redes. Ayuda humanitaria para Venezuela, en el caso nuestro, en donde van a poder ver, van a poder constatar esta labor justamente que hemos venido desarrollando durante tantos años. Esta labor que, además, debe ser reportada a los departamentos de impuestos y de agricultura por lo mismo, porque estamos registrados en este país y nuestras obligaciones son hacia el gobierno americano, precisamente. Pero siempre les pedimos que, por favor, vayan a las redes para originar la labor, para ver a quién nos ayudamos, cómo ayudamos, etc. Y para ver cómo nos pueden ayudar a nosotros también. Es decir, qué campañas de recado se manejamos, dónde pueden hacer llegar sus donaciones, allí pueden ir a las redes, pueden encontrar dónde están los centros de acopio. Nuevamente, qué tipo de campañas estamos desarrollando en el momento para que la gente pueda acercarse llevar la adopción o simplemente ofrecer servicio voluntario, que también es muy valioso en el caso de esto. Así que, después nuevamente, nos invitamos a entrar a Ayuda Humanitaria Venezuela, tanto en Instagram, como en Twitter, como en los grupos de Facebook, y allí, bueno, vamos a poder encontrar bastante material. ¿Cuál es la cifra específica que maneja tu programa y si de esa cifra todo ya ha llegado a Venezuela o está en algún punto medio? Nosotros hemos enviado hasta la fecha en todo nuestro tiempo de vida casi dos millones de libras de insumos médicos, principalmente. Todo está documentado y todo está reportado al Departamento de Impuestos y al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América. ¿Está recabado y está ya entregado? Es que para poder, justamente para poderlo reportar al gobierno americano tiene que haber sido entregado. ¿Por qué? Porque una vez que tú le entregas este reporte a estos dos departamentos, individualmente, ellos tienen la potestad de llamar de forma aleatoria, de llamar a cualquier institución, a cualquiera de las 100 instituciones que contiene el reporte y verificar la data. Lo que quiero decir con esto es que, tanto el IRS como el Departamento de Impuestos puede, con el reporte, puede llamar a cualquiera de esas instituciones y verificar si lo que nosotros hemos enviado, lo que nosotros estamos reportando allí, perdón, es real. Y definitivamente es real en esta ley. Y tiene que ser, porque si ellos al llamar a la institución y hacer la pregunta de si hemos enviado al equivalente a X cantidad de dinero durante un periodo, por ejemplo, 2018, que fue el último reportado, ellos no afirman lo que está reportado, lo que fue reportado por nosotros, nos metemos en problemas con el gobierno americano. De manera que... ¿Hay algunos productos en centros de acopio en este momento y si van a seguir extendiendo? Sí, en este momento, en este momento, lo único que tenemos por salir es una hermosa donación que nos hizo Caminos de Esperanza, Nelson Bustamante, junto con Bill Oliver, la donación provino de Lubbock, Texas. Son 27 paletas de lentejas fortificadas. Es una donación hermosa porque con eso vamos a poder alimentar a muchos niños de casas hogares, niños y ancianos de casas hogares, sale esta semana. De manera que la donación llegó el sábado de Texas y ya está saliendo esta semana. Nosotros no... ¿Y otros estados? Cuéntanos que quizás algunas se quieren sumar a esta ayuda y no pueden llegar a la ayuda. La verdad es que con la trayectoria que tenemos en un desarrollado centro de acopio en toda la costa este de los Estados Unidos. No nos quejamos. Estamos desde bien arriba, desde bien norte de Massachusetts hasta varias ciudades de Florida. ¿Y es permanente? Es permanente. Nosotros estamos en recabaciones permanentes. Si no son las llamadas por la coalición, son las llamadas por el programa de ayuda humanitaria para Venezuela. Pero definitivamente las recabaciones han sido sistemáticas durante casi seis años porque el país lo necesita. Son las declaraciones de Marisol Liegues, quien es el director y fundadora del programa de ayuda humanitaria para Venezuela. Allí viene entonces este reporte. La ayuda que se está recabando acá en Estados Unidos que logran enlazar con Europa está llegando a cada uno de los venezolanos y este trabajo no se detiene. Ellos van a continuar haciendo campañas a nivel de todos Estados Unidos y como decía ella, en toda la costa este están estos centros de acopio permanente para que usted pueda colaborar a través de sus redes sociales. Este programa es presentado por English Sport Teaching the Future y Camerino Professional Makeup. Te invitamos a visitar el Fashion Showroom y Boutique Aravené donde encontrarás la maravillosa ropa y accesorios que luzco en este programa. y Boutique Aravené